Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Maestro, el título del libro de hoy del recital es Salto Mortal ¿A qué hace referencia? 1975-1977 1975 todavía está en Buenos Aires 1977, ya estoy en Madrid A ver, ¿querés leer un poquito? Leen la introducción Estas eran las condiciones vitales de amenaza en esa época Y que Olga en ese momento no me daba de comer Ya me empezó a cuidar a él Lo que pasa es que me escape Hasta hace cuatro años Tan fuerte, igual, flaquito pero fuerte Salto Mortal, Buenos Aires, Madrid El micro, el micro Salto Mortal, Buenos Aires, Madrid, 1975-1977 Introducción Quisiera escribir algo sencillo Algo que me hiciera saber acerca de qué me pasa Ayer decidí publicar un libro Me hizo mal darme cuenta que solo tengo escritas algunas páginas Que por otro lado no me parecen demasiado interesantes para ningún editor Me imagino un libro de tres mil páginas Escrito como las últimas siete páginas de querida Para publicar el libro Imaginado No me importaría tener que trabajar toda mi vida Pero gastar mis pocos dineros en estas pocas páginas casi sin interés No sé Solo en algunas páginas la poesía alcanza su sentido de verdad El resto se me oscurece florecimiento de un posible nuevo estilo Es decir, demasiada juventud Demasiada ocurrencia acerca de todo En definitiva, poca historia Demasiada soledad Carlos Gardel por Hegel Puede, por qué no Recordar el tango cambalache Y eso es verdad Pero no Ser garantía de las palabras dichas acerca de la sexualidad femenina O el asunto de la esclavitud Poco a poco Me voy rindiendo a la evidencia No deseo hacer lo necesario para hacer Entonces no seré No deseo hacer lo necesario para ser Entonces no seré Prefiero los rincones Los cálidos rincones del garche perfecto En fin, la vida fácil Un cierto respeto por los muertos Sol, mucho sol y drogas para el hastío La mujer me interesa compleja Extraviada en algún destino ¿Sabes lo que fue terrible en 1976 aquí? Madre 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 Prefiero de gala, tirando a cómoda, a plena penumbra, que no se sepa quién es el amor, que nunca se sepa. Preferir, prefiero vivir en una casa de campo con río y árboles añosos, con mil personas a mi alrededor y solo. Trabajar lo que se dice trabajar, tiempo por dinero o cualquier otra combinación parecida, me afecta a los nervios. Hablar con la gente me asusta, hablar con la gente siempre, en todos los casos, me trae complicaciones. Primera dificultad, siempre hablo tres tonos más arriba de lo que corresponde. Segunda dificultad, me río muchas veces o no me río ninguna, me burlo siempre. Tercera dificultad, tengo silencios prolongados y monólogos extensos, me callo siempre. Cuarta dificultad, tengo prejuicios, siempre creo que el que da más soy yo. Quinta dificultad, mi discurso es bisexual, sirve a todos. Sexta dificultad, estoy dispuesto a demostrar que lo que siento es verdad. Y no me importa que me lleve mil años, hay tiempo para todo. Complicación primordial a pesar de todo, mis encuentros con las personas son favorables. Dicen de mí que soy inteligente o raro. Sospechar no sospechan, a lo más piensan que soy un poco megalomaníaco, delirios de grandeza. Jamás que están en presencia de un genio, eso jamás. A mí no me duele, a mí me da lo mismo. Yo espero, alguna vez, alguna mujer en el paroxismo del goce, me dirá que soy único. Caballo de la noche, yet inmortal. Tengo vicios, el amor a escondidas. Insisto, que nadie sepa. Redes, historias, amo las historias. La espléndida zona del misterio, toda para el amor. Sexo y virtud, las prefiero en secreto. Para desnudarme y esas cosas, prefiero rituales. Rituales breves, que no tengan que ver con la muerte y donde cualquier nombre propio sea bienvenido. Deseo labrarme un futuro, una pequeña finca a orillas del mar. Asegurar un color sádico para mi piel todo el tiempo. Ser necesario para alguien o para algo en general, eso sí me gustaría ser. Si no voy más como escritor, me lo dicen y basta. Plantando patatas, también soy feliz. Os lo aseguro, seguiría resultando interesante para ustedes. Nacerían patatas deformes, inteligentes o raras. Y sepan que sé que no hay buenas medicinas para el alma, porque el alma no existe. Caricia tenue, caricia de verano, racimo de uvas maduras sobre tu piel. Uvas negras, redondas, arrancadas, más que por su sabor, por su belleza. Amo en los estilos clásicos, el refinamiento para la estupidez, las condecoraciones, en fin, todo lo inútil. Hubo de haber habido entre mis parientes algún hombre de bien, alguien con una cadena de oro alrededor de los huevos. El conde de la cadena, el extrangulado. Suprimiendo el sexo, todo saldría perfecto y bastante más barato. Utilizado para cualquier deseo, el trabajo es mucho mayor. Ah, huel idiota, eso está claro. Él cree, ella cree lo contrario. Yo pienso que ella y él hicieron lo único posible. Él, un sentido a su locura, ella, un destino a su sexo. La humanización fue completa. Me dejé llevar. Me llevaron por los entretelones del sexo y la locura, sus máscaras para la fiesta. Y fui Dios y Lucifer y el mago del sexo y todo sin saber. Nadie preguntó por mí. Estaba dispuesto a quedarme hasta el fin. ¿De qué soy responsable? Preguntó. ¿Qué quiere? Que tiene frío, Olga, que tiene... No, que tiene frío, no tiene frío. ¿Acaso de haberlo visto todo? Lo vi todo. Es que tiene frío todo. Sí. De haberme emocionado en algún momento. Me emocioné siempre. ¿De qué se me acusa? A ver. ¿De llevar hasta el paroxismo un saber? ¿De que mis hijos vayan a la escuela? Claro. ¿De haber visto la muerte en su locura y la muerte también en su sexo? Fui discreto, galante, convencional. Amé todo lo que me fue indicado amar. Tonto y maravilloso, siempre con la misma pasión. Me pusieron un precio, un lugar demasiado pequeño para mis explosiones cósmicas. Usted vale tanto. Usted vale tanto. Hágase valer. Yo no puedo más. Ambiciono el sol, las tontas conversaciones con mis amigos, por nada. Mi cuerpo vibra frente al más pequeño movimiento de la naturaleza. Me parece bien para mis hermanos cualquier manera de vivir. Y si bien he perdido mi pasión por los encuentros inútiles, no he perdido el registro de lo mortal, la inmaculada pasión negra, el encuentro de las voluntades. Y si bien es cierto que me encuentro andando a la deriva, la deriva es una referencia. Se la puede signar y calcular. Se la puede hacer saltar en mil pedazos. Se la puede recubrir de pieles y piedras preciosas. Se la puede amar. Oh, mis pobres ciegos de amor, mis ciegos de la ceguera fatal, ella es la deriva, un amor imposible, una puesta de sol inolvidable. Que soy un gran escritor, ya lo sé. El dilema, ¿cómo hacer para que algún otro se entere de semejante verdad? Con los familiares no se puede, me aman. Ellos prefieren que a mí me vaya bien. Entre los desconocidos, ¿a quién puede gustarle esta mezcla de rabia y lucidez? Frases donde se entrecruzan los destinos de dos civilizaciones. Lugares donde reina la locura o la estupidez. Todo es posible. Nuevo estilo o fragmentación esquizofrénica de la realidad. Seguiré escribiendo porque escribir me hace bien. Sentir que soy un gran escritor me hace bien. Por lo demás, eso de encontrar un alma gemela o un lector hermano puede esperar. Por lo de publicar, puedo esperar. Aunque tal vez debería intentarlo. Esa es la introducción. Esa es la introducción. Comienzo posible. Apago la luz para que una triste luciérnala sobre mi piel me anuncie el universo de la locura. Deseo en mis jardines las perfumadas rosas de la pasión. Agosto de 1976, Buenos Aires. Carta del Adiós. Carta del Adiós. Todo poeta, y así he de llamarme de ahora en más, debe escribir tarde o temprano su Carta del Adiós. Pretendo todo lo que sea posible. En el recorrido hacia lo inefable, lo inefable en sí no me interesa. Soy lo que se dice un caminante, un viejo marino. De los puertos, sólo tenues fragancias, sólo el color maduro de las fresas. Mi vida está en el mar, en las distancias, en las lejanas sombras de la noche. Algas marinas y serenas luces de ultramar guían mi camino. Toda voluntad será deliberada o no será. Y habrá quien busque desesperadamente el manto de oro, las letras del origen. Habrá quien mate, quien bendiga el inquietante murmullo del recuerdo. Adoradores del sol, atletas del olvido, burdos encantadores de serpientes. Abobino de todas mis pertenencias, dejo la nada, la violencia de un gesto imperceptible, donde la locura, la verdadera locura, es todavía una esperanza. Hago un tajo feroz sobre la tierra, divido el mundo en dos. Buenos Aires, la reina del plata, adiós. Para saber, de pequeño y de loco, olía los olores buscando aquel olor. Serpiente adolescente, recupero tu piel, para ser tan solo contra el tiempo, mi tiempo. Hurtaba de las noches, sueños y flores negras, opacas madres reventando sus sexos entre la galavía y los colores de la palabra puta. Ella era el otoño, sus frutos secos, su color marrón, su frío entrecortado por el sol, palabras del pasado. Dormía bien, comía mi bocado de pan y amaba de ella los resplandores. Su cuerpo contra mi cuerpo, todo lo primordial, sus humedades contra el dolor de la vigilia. Recuerdo sus pechos en mi propio latir, redondos como toda la nieve, como la blanca nieve universal. Sus pechos, altas fragancias en mis ojos, olor de los olores. Busqué, con toda la impiedad de la locura, tus pechos en la tierra. Y en cada flor, y en cada hombre, y en cada letra de mis versos, busqué tus ojos en la tierra. Supe del tiempo, de los despedazados pétalos entre las manos, y fue imposible ser. Del viejo amor, del desenfenado, del desenfado de mi cuerpo sobre tu bajo vientre, solo me quedan en las manos astillas, encuentros con la muerte. En mis pequeños oídos maderidos, el ronroneo de tu voz, la vociferación de tus encantos entre mis piernas, lenguas de fuego, tu voz, tu canto amable, tu nada misteriosa. Y fui, para saber, tu Dios, el rey de tus aullidos, el omnipresente legislador de tus blasfemias, tu poeta inmortal, la grieta en tu mirada para siempre. Bebedor insaciable, lleno de sed, pleno de rabia y de lujuria, bebí toda tu sangre, tu embriagadora leche, bebí todo el dolor. Tus líquidos orgánicos, tus carnes desgarradas con mis dientes, no bastaron. Mi sed era insaciable, era una sed de tiempos, de palabras. El sol que yo buscaba era otro sol, ni llamas, ni fulgores, ni roncas caricias sobre mi piel. El sonido del sol, el estuendo del sonido del sol, el nombre de tu cuerpo. El 24 de junio de 1977, Madrid, fiesta de San Juan. ¿El 77? Sí. Puesta en escena. Sé que este libro no es exactamente un libro de poesías, pero sé también que este libro no es ninguna otra cosa que un libro de poesía. Solo quiero decir que sometido a sus leyes inexorables, la palabra hace sus estragos. Ella es impune, se combina con todo, ama desaforadamente las imperfecciones. Su ser es todo tiempo. En este estado todas las combinaciones de la palabra generan poesía. Para ello es necesario que las formas espaciales, último lujo de la razón contra lo poético, humano, estallen en fragmentos. La forma será sin más las deformaciones que la violencia de las combinaciones le imponga. Decir, siempre decir. Dedico este libro a Juan, mis amigos, a ellas, su mujer, a todos sus hijos, muertos por la patria. Digo yo, y si me preguntan quién soy, diré que soy una serie de personas, una especie de grupo, una masa amorfa de deseos para la muerte. Tuve mi alma abierta sin compasión al mundo. Cualquiera podía arrebatar mi alegría. Yo era tu voz y el cuerpo de la lluvia. Yo era el espigado y salvaje Jesucristo moderno. Tenía mis manos y mis pies perfectos. Ligeros pies, manos ligeras para la cruz. Tuve los años jóvenes y toda la rebeldía de la pasión. Tuve mi cuerpo al aire libre. Cualquiera podía dejar sus excrementos entre mis flores y partir. Yo era tus oídos. Y el viento de primavera. Yo era el criminal. Tenía en medio de los genitales un corazón. Un corazón sediento. Un perfecto andar entre mujeres. Ya tuve 33 años. Y fui crucificado. Dolor. Dolor para el que muere todas las mañanas. Dolor para el que ya no tiene piedad de sí. Poema 0 Poema 0 Perseguido por todos los universos, más que Satanás, distinto de Dios, enfriaré con mi maldad los fuegos sagrados del infierno y encenderé pasiones allí donde la luz del bien refleje en mi mirada. Diferente entre ángeles, superior entre demonios, no tendré paz. Invocación a los demonios. ¿Dónde están los demonios? Aquellos que me fueron anunciados en el santo bautismo. Aquí conmigo, todos los pecados. Y aquellos que vendrían por las noches a vigilar mi sexo, enamorados de mis ojos. Invocación a los dioses. Venid, atletas del amor. Venid a destruir las diferencias. Traed vuestros arcángeles a compartir mi mesa y mis olores. Mi fragancia es la fragancia antigua de los templos. Venid, venid con vuestras vírgenes. Demonio de la muerte. Tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones, mi carne joven quemada por el viento. Para nombrarte, reservo, por si acaso, mis palabras. Dios de la muerte. Poderoso Dios, te sobrevivo. Mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro. Acontecerán más allá de tus reinos. Muchas gracias. Micron, ¿estás cerca de un poquito el micrófono? Uno. Uno. Ahora que el sexo y las drogas están de moda, es hora de partir. Cantemos. La muerte ha llegado y vive entre nosotros. Goce infinito para quien olvide las cálidas ideas del sol y de las certidumbres. Morías, mi pequeño animal, para que me fuera dada la muerte. Aprehensible, cotidiana también ella, como una puta o como una mirada. Morías, mi pequeño animal, envuelto en el invierno. El calor de tu cuerpo resquebrajó la helada. El calor de tu cuerpo resquebrajó mi ser. Dos. Sé que las realizaciones no bastan. Sé que hice todos los deberes mal. Quiero volver desesperado a los lugares donde empezó el error. Sé que no podré y sin embargo, las idas y vueltas hacia el pasado son mi regocijo y mi calma. Nos matarán. Sé que nos matarán y sin embargo, miro dulcemente hacia los días donde ya no estaré y escribo para aquel hombre que sin saber quién habla escuchará mi voz. Tres. Te escribo desde una mañana, desde una mañana verdaderamente gris. Una mañana que se hizo gris a causa de la muerte. No tengo en mi mirada nada de luz. Amo los archipiélagos nocturnos y los lugares donde el hombre renuncia definitivamente a vivir. Distraigo mi ser con las palabras de mis hijos. Ellos me recuerdan que lo terrible ya sucedió. Todo es desorden de la fiebre. Fiebre y locura, castigos esperados, castigos del alma. Y ahora por fin, definitivamente locos, nos dejaremos hacer el bien. ¿Qué imaginación puede tener un hombre que vive entre cuatro paredes? Cuatro. Morir es fácil. ¿Quién será el próximo? Y entonces vi el horror. Solo su muerte podía ser más importante que mi poesía. Solo el final de su plan más importante que mis acercamientos a la verdad. Veníamos a darnos cuenta precisamente el día de tu muerte que la fe era necesaria. Que ciertas palabras, aunque sepamos no significan nada, deben significarlo todo. pensé y lloré todo el tiempo. Pensé en la libertad de mis alondras, en la libertad de mis pájaros celestiales. Tu carne era mi carne, brisa de mar, atlántico de noche. Tu carne era mi palabra en la tierra. tu muerte es el lugar donde mi mente estalla. No habrá tiempo más justo para el hombre, ni libertad, ni nada. Estamos encadenados. Misteriosa y cruel es la palabra que no pronunciaremos. Además, la justicia terminaría con nosotros. Imaginemos las mujeres iguales a los hombres. Probemos el horror, hagamos la revolución a fondo, borremos las diferencias de los rasgos. Cinco. Frente a tu muerte han de venir los cálidos estúpidos, los hambrientos a preguntar por tu salud. Esta vez les diré que estás muerto, que se acabó la joda de tu cuerpo, que te mató la vida, la ausencia de palabras. te prometo buscar entre las mujeres amadas los misteriosos hongos de tu piel. Les pediré que hablen de tu fuerza, les pediré que hablen de tu imbecilidad. Amigo, el vino no será suficiente. Amigo, muero de tu misma muerte. no creo en nada. Tengo que conseguir un profesional del alma árabe porque la última conversación que tuve con ese señor fue donde él me dijo no, lo que pasa es que vos pensás que la muerte es como un oriental, dice, es distinto. sos vos que se tiene que salvar. Pero no entendí, todavía no entendí. ¿Por qué yo vivo la muerte como un oriental? Sí, interesante averiguar, ¿eh? Bueno, ¿o no? Dale. También se puede creer, ¿no? Seis. Tenemos para decir cosas casi todo el mundo. De casi todo el mundo. Tenemos para decir cosas de casi todo el mundo. La mayoría de nosotros habla por lo menos dos idiomas. A los treinta y cinco años se tienen los recuerdos y solo algunas posibilidades. El reino de los estúpidos está cerca. Ellos tienen pasiones exageradas. Son peligrosos. Solamente estas posibilidades y no otras. No significa ni que sean pocas ni que tengo pensado luchar mucho por ellas. Yo sé que un hombre, una mujer, alguna vez, tendrán mis mismas intenciones. Ese día corregiré mis defectos. El cielo es gris en estos días cerca de la primavera. Los espejismos acechan y el que no sufre porque tiene sufrirá porque no sabe y nada es mejor. El viento suave de primavera y los primeros soles ahondarán el dolor. Un cuerpo acribillado por la noche no tiene misterios. Los misterios son necesarios para el amor. Cuando el amor muere, el sol ilumina todos los misterios. Despojarnos de todas las máscaras es en definitiva un gesto sin sentido. Siete. A los treinta y cinco años se aman tiernamente el ocio y la locura y no los arrebatos acerca del ocio y la locura. La noche es alta en nuestros corazones cuando el que muere nos pertenece. Definitivo asombro en aquel lugar de mi ser donde ya nada florecerá. Opaca persistencia, reino del horror donde la imagen infinita serán tus ojos claros y tu cuerpo temblando cerca de mi cuerpo. Yo sé que nunca más podré escuchar tu voz y sin embargo giros endemoniados de mi ser proponen sin cesar un posible encuentro. Ahuyento estas claras proposiciones de muerte y de dolor y juro el falso. Ocho Conozco bien a una mujer morena abierta como el mar pequeña y madre opaca en la violencia descuidada en ciertos gestos de amor magnolia triste ciertas tardes de otoño cuando sus fantasmas particulares le recuerdan los muertos por la patria capaz de hacer el amor hasta sentirse un animal feroz o un tulipán abierto por el lento calor de nuestros cuerpos o un inmundo batracio posee como don la crueldad del silencio esa mujer dite mi nombre Miguel cada mañana y el sol le brilla en la cabeza ama de mí mi cuerpo la sabia de mi ser desea con su carne mi pija amada pija mi Miguel matame teneme con matame tenme con pasión esa mujer no es mi mujer ella se pasea por la casa como si lo fuera ama regar las plantas bailar el tango con su macho el cantor el que no sabe cantar el que tiene el que siempre tiene desordenados los sentidos el que tiene treinta y cinco años y un solo dolor nada nos pertenece ni el hambre ni el horror ni los olores de la menta en Pompeya creciendo entre mis manos fatal la guerra al fin será fatal el hombre el hombre perderá sus sentidos el hombre embrollará su corazón para siempre y no tendrán clemencia nos matarán uno por uno a todos el hombre está perdido tiene sus pies atados a la tierra su cabeza en el cielo sus brazos extendidos a la nada nueve yo soy para que ustedes sepan definitivamente uno de los extraños casos del hombre y la bestia paso mis días girando locamente entre las pieles femeninas y los olores de mi infancia amo sin fe las tardes donde el sol apatigua mis transformaciones como un sereno amante amo de mí los miserables territorios donde mi ser se arrastra como lejana y tímida babosa pidiendo un día más un hálito de goce o de dolor cuando la bestia se apodera de mí sopla mi corazón o muerde ferozmente mis sentidos todo es azul y generoso como la leche del verano arduo es el oficio de la convivencia mi pobre hombre ama la muerte y la locura su destino es morir y sin embargo tiene en su corazón el recuerdo de las viejas pasiones sigilosa sumergida entre los desperdicios y la sangre con la crueldad que da el silencio la bestia ama la soledad la bestia no se rinde espera las catástrofes aplausos 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 ¿está bien? 25 años que fuerte que brutal ¿no? es que no que era yo era mejor antes mejor en que sentido bueno ahora eres este y el de antes bueno tenía más fuerza ¿no? 10 levantaba la negra así a 10 centímetros otros lo han hecho otros lo han hecho y para ellos también fue lo mismo en esta encrucijada el suicidio es un acto demasiado simple para mis delirios de grandeza la vida por la vida una ideología demasiado fresca para mi edad para colmo los ideales de que disponemos son mediocres la contracultura tiene sus periodos de decadencia el amor los hijos y esas otras cosas que hicieron mis padres las hice yo también al pie de la letra el drama es que yo amo la bestia que hay en mí le rindo pleiteis pleite sí pleite sí gracias pleite sí le ofrezco sacrificios jóvenes y estúpidas vírgenes para que la bestia despoje de su sentido también a la carne vamos hacia los territorios donde mueren los guías cada uno se guiará por su propia ceguera 11 poder despreciar el lodo y pasar mi vida hasta lo último en algún triste o soberano hospicio con mierda y pis y olores de cloacas hasta en los rincones más secretos mi intimidad violada mi intimidad hecha pedazos clama venganza lo que vuelve es el olor de la carne la carne no vuelve siervo siervo de qué tengo que ser ahora siervo de qué esclavo del arte linda basura la medicina no cura estos males médicos del alma venid os mostraré el secreto de la vida soy esclavo de una mujer vivo mi vida al compás de las contradicciones de su vagina azul que enfurece y se llena de locos arrebatos solo frente a la muerte ella no tiene piedad de mí arranca mis testículos y pisotea uno por uno todos los recuerdos me hace confesar las malas porquerías yo confieso lamí con mi lengua los culos más ajenos escupí con mi saliva los ojos de mi amada bebí la leche de los pordioseros al sol me dejé estar al sol lo pensé casi todo alegres alegres fueron las mariposas que no retornarán amé con furia los brotes de cada una de mis plantas hojas de otoño en el jardín no significan nada la guerra de verdad la guerra no la entiendo y vi morir niños antes de nacer y vi nacer niños con extrañas mutilaciones y vi morir una mujer entre mis brazos cuando la violencia de un orgasmo sacudía mis vísceras y supe que el goce era morir y vi y vi morir todos murieron en esa familia y todos murieron en la guerra ella ahora se ha quedado dormida en medio del camino sus gestos nunca alcanzarán la dimensión de la muerte doy patadas furiosas alrededor de todo su cuerpo clavo mis dientes en su espina dorsal jadeo y salpico con mi baba su cabellera azul ataco sin piedad su rostro con mis manos ella me deja hacer sé entonces que estamos a un paso de la muerte yo no saldré de mi cubil aunque venga la guerra que hombre soy decidme que hombre soy de que mierda estoy hecho basta putas el hombre hace agua por todos los costados que se terminen de una vez las pruebas abdico no tengo fe ni religión ni patria ni más allá son mis amigos mis mujeres con sus sexos maltrechos los sexos de la guerra mi muerte no es acaso la lista de mis muertos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien no sé lo tiene escrito 12 ya lo sabemos basura y lodo son para todo el mundo ya lo sabemos siempre decide el corazón aterrizar es peligroso ascender entre vaporosos pedos o pálidas orquídeas es peligroso la guerra lo apesta todo yo es Oscar menaza Miguel es una historia caberán en mi cabeza sólo aquellos que entren en mi corazón ni uno más ellos serán mi nombre y mi destino ellos serán mis palabras y ellos también serán mis cadenas ellos serán los que me lleven al hospicio ellos serán los que me maten de un soplo al corazón Rafa Galijera 15 de octubre de 1975 Buenos Aires segundo manifiesto del grupo cero escribo escribo todo el día para saciar mi sed debo de pertenecer a esa clase de bebedores insaciables los de mi estirpe deben ser considerados seguramente como hombres que viven fuera de la ley no somos lo que se dice apasionados somos los que calculamos el destino tenemos planes acerca del mal que nos corroe queremos que él sea nuestra manera de vivir no queremos aborir la justicia queremos agregarle a la justicia la capacidad de detectar las diferencias el hombre siempre es una encrucijada que se resuelve con un asesinato la justicia debe saberlo la precisión de un acto aunque en sí mismo sea un acto salvaje debe tener siempre el perdón de la justicia si es un acto perfecto no volverá a repetirse las imprecisiones habrá que castigarlas severamente ellas anuncian la repetición inútil y ciega de una realidad infantil sin sentido social oh mi ser no es acaso esa diabólica combinación de nuestros destinos y el que no cree porque no sabe o porque nunca le tocará creer que haga pruebas que se desgaste hasta el final que se vaya que cierre de un golpe la puerta de nuestra casa que vuelva malherido que muera de espanto en un callejón sin salida que comunique sin ningún cuidado las claves secretas de nuestro poder que comente entre putas y rancios olores de semen fermentado nuestros combates como si fueran frescas historias de amor nosotros sabemos que volverá nadie olvida lo que no se puede olvidar somos especialistas en altas cumbres nuestro oficio es mostrar lo innombrable en el principio éramos costureras del alma remendones del piso de la vida reanimábamos dábamos calor y esperanzas a cuanta inmundicia encontrábamos en el camino ofrecíamos nuestra comida y nuestra casa teníamos para cada uno las palabras de sus mediodías y las palabras de su noche nuestro oficio en definitiva era lavarle los oídos a los sordos la cantidad exagerada de fieles probaba que nosotros éramos unos imbéciles la cantidad exagerada de enemigos probaba que las pasiones no sirven para nada pero ya era tarde la carne habría de estallar cuando ya nadie esperaba su estallido la sorpresa hizo imposible toda defensa y conocimos el chiquero y nos dimos cuenta que entre nosotros vivían los miserables los que se comen siempre el pan que no les corresponde los que nunca están dispuestos a hornear el pan que comemos los que se aburren por las cosas chicas y por las cosas grandes digo los que se aburren en general son los traidores nosotros sabíamos desde el principio que la carne hablaría y la carne habló en voz baja solo unos pocos escuchamos y dijo de la muerte y habló de que la piel se resquebraja con el tiempo que nuestro sistema muscular estimulado constantemente y no sujeto el estímulo a ninguna ley termina por agotarse su sentido se pierde en su fatiga ella dijo que todo podía ser gozo pero que la violencia acercaba a la muerte cuando dijo de la muerte de nuestros padres dijo la verdad amo mi carne porque en ella se encuentran los secretos de los secretos porque aprendí a amar mi carne en medio del chiquero digo que desde hoy el misterio de la cifra exacta de mi ser solo será para quien comprenda su verdadera dimensión a los deportistas les aconsejo apartarse de mi camino soy para ellos una luz mala impiedad para quienes festejan todas las ocurrencias impiedad para los que repiten el gesto amado en lugar de amarlo impiedad para el que siempre diga que no es un extranjero impiedad pura impiedad para quien confunda nuestra carne con los ensangrentados bofes que resucitarán se cree con la fornicación impiedad perfecta impiedad para quien huyendo de nosotros tropieza con nosotros y su voz se perdía entre el chapoteo de nuestros excrementos y la carne dijo antes de morir el goce será el encuentro con lo que no soy ni me pertenece el goce será el goce de las diferencias si nada altera mi razón si todo es igual si ningún latido es diferente si mi pulso es perfecto si mis genitales mueren a causa de la quietud no caben dudas estamos en presencia de un idiota lo aconsejable armar las maletas y partir siempre es mejor partir en la búsqueda de nuevos dioses que morir entre las ruinas de los templos de un dios que se desploma huir no siempre es la orden sabemos que en medio de las catástrofes se encuentran las almas más puras nuestras almas fueron encontradas encontradas en medio de las catástrofes ¿qué será eso de la muerte oriental? no sé el que acepta que es mortal ¿no? que vive como mortal 25 de diciembre de 1975 Buenos Aires hablan por mí y dicen que todo fue mejor yo te extraño como se extrañan los hijos que crecen las partes de nuestro cuerpo muertas para siempre hablan por mí y dicen que todo fue mejor que tu muerte fue el tiempo preciso de nuestra resurrección yo te extraño recuerdo haber viajado contigo al fondo del alma recuerdo vos eras mi amigo el sonido del mar modificaba nuestros sueños tu muerte fue mejor me dicen te amabas demasiado 26 de diciembre de 1975 Buenos Aires en todas las horas del día aniversario a Olga mujer yo fui el poeta que devastó tus territorios dueño del pan y de las uvas llegué para ofrecerte de mi cuerpo las marcas del amor las manos y los pies heridos por la cruz mi cuerpo pisoteado por los fieles su piel arrancada tirone por lo que más me amaron mi sexo mutilado para no ver tristes mutilaciones y estas simples palabras del corazón y todo fue verdad amé tu cuerpo y los excrementos de tu cuerpo amé amé con alegría tu piel y tus delirios no tuve paz y sin embargo fui feliz amo esta cárcel y a sus severos carceleros canenas amo las canenas que estrangulan mi ser la sed de este desierto me matará y sin embargo soy feliz pido canena perpetua para quien mata su ser por el amor y digo para que todos sepan que ella ama mi esclavitud ella es una mujer ni venderá mi cuerpo ni me despojará del alma ella necesita en su casa un cantor y la voz del cantor no cesará jamás el cantor necesita ser amado es un pequeño niño con miedo a la oscuridad la luz para que el poeta no muera de terror y ella será colgada de un rincón del cuarto mi lámpara votiva pequeña y a veces mortífera luz el fin será el horror ver y amar desesperadamente la destrucción de nuestros cuerpos bueno seguimos el domingo que viene muchas gracias adiós adiós